Cuando ya hizo suficiente digestión y ya la digerió la comida y él empieza a sentir el hambre natural que supongo yo que en algún momento el ave de la naturaleza dice ya tengo hambre y es hora de ir a ver que agarro. Entonces en ese momentito el peso, ese pájaro tiene un peso específico en la naturaleza que por lo general va a ser siempre igual. Entonces que es lo que llamamos el peso de cacería. Entonces uno de ese trero tiene que averiguar cuál es el peso de cacería de su pájaro y cómo lo logra es llevando un récord en un diario. Uno lleva un diario desde que el pájaro llegó a las manos de uno, desde que vinieron del criador, el primer día los saqué de las aulas y los crecé. Entonces yo me baso en ese peso. Cuando vienen de un criador no están haciendo ejercicio, los tienen sumamente comidos hasta... Entonces vienen bien pesados. Por lo general tienen que bajar de peso para que empiecen a trabajar con uno, a alimentarse con uno. Con la báscula lo pesamos a la misma hora, anotamos cuánto pesó, anotamos la cantidad de comida que le damos y luego el comportamiento del ave en la sesión de entrenamiento, que ya sea sesión solo de entrenamiento o sesión de cacería. Si el pájaro no respondió cuando lo llamaba al guante, si no respondía cuando le sacaba el señuelo y si no tenía interés de seguir en una presa, yo lo anoto en el diario y miro, pesó 650 y pico de gramos. Entonces supongo que está muy alto, no tiene hambre, entonces le voy a dar un poquito menos de comer para que bajen un poquitito a ver cómo está mañana. Así que va a llegar un momento en que uno va a llegar a un peso y el pájaro está respondiendo. Por lo general uno dice, le voy a dar un poquito más a ver si sigue con más persistencia y se va a dar cuenta que lo único que está haciendo uno es quitándole masa muscular al pájaro y que en vez de volverse más cazador, se pone más lento y eso es porque ya no está fuera, ya está débil. Entonces prácticamente uno trata de tener a un pájaro como un boxeador.